Máquina de 22 surcos Estamos viendo una máquina de 22 surcos, tiro de punta, con sistema de siembra neumático. Esto es un estándar de PLA, que se puede considerar un líder en equipos de siembra, fundamentalmente capacidad de tolva muy importante. La facilidad del enganche a tiro de punta, de transporte a trabajo es muy simple, con una lanza hidráulica que la puede manejar una sola persona. Otra gran virtud es el poco requerimiento de potencia que tiene por surcos, es el más bajo del mercado, con 7 HP por surcos. Una máquina de 22 surcos que la puede llevar a un tractor de 150 HP es muy significativo en cuanto a ahorro de energía, ahorro de combustible y mayor ancho de labor. El sistema es con circuito cerrado o circuito abierto, la precisión de la siembra es importante. Hoy es de destacar también los pulmones de carga constante en los cuerpos, que hace que la uniformidad en la siembra sea más significativa. y eso redunda en mejor emergencia, una emergencia más pareja y saber que lo que sembras van a hacer con una distribución que hoy se está buscando cada vez más precisa. Es decir, que la distribución en el lote sea uniforme para que no haya doble golpe de siembra, que no haya problemas de competencia entre las plantas que van a emerger, maíz, soja o gananzo. Todo esto viene acollarado y acompañado con un apoyo por parte de los bancos, con tasas realmente hoy de muy, muy bajo interés. Hablamos de 17%, hablamos de 3,8, 4% en dólares. Es realmente hoy un productor con una máquina usada y que acceda a créditos, tiene que pensar en renovar un equipo casi sin poner plata. Tenemos las mejores opciones y realmente las condiciones que le vamos a ofrecer van a ser las mejores en cuanto a toma de usada y planes de financiación.